mis amigos aquí estamos así somos y así seguimos aquí están los tigres del lice y los múltiples campeones nacionales el ex grandes ligas campeón de campeones también jose antonio o firmán aquí con ustedes y nosotros para los eeuu puerto rico canadá y todas las islas del caribe a través de dish latino de áptimo de costa a costa jose bienvenido en pelota y muchas gracias gracias por la oportunidad de tener en tu programa así que estamos aquí jose ya clasificado ya comienza todo de nuevo pero primero valió un poquito de este recorrido que tuvieron que hacer porque la gente cree que llegaron los tigres pero no fue fácil realmente sí creo que el núcleo que tenemos tratamos de unirlo del primer día de entrenamiento los muchachos han respondido bastante bien han hecho su trabajo han estado a la expectativa de todo y eso no ha mantenido la posición que estamos si hubo un momento que tuviste que apelar a toda tu sapiencia tanto con el picheo abridor aunque tienes el caballo ahí de césar valdés pero tuviste que apelar lo hizo también el estadounidense pero hubo un momento realmente que tuviste que decir bueno déjame yo apelar aquí porque me hace falta que vengan a respaldarme en ese momento o sea al arde lo máximo del extra que tú sabes como manager si usamos la pieza necesaria en el momento necesario rogers es un caso de eso donde lo empezamos a usar como abridor ha hecho un excelente trabajo o sea pieza como esa la usamos la movimos y nos dio el resultado por eso digo que la gente cree que es fácil pero enfrentarte a los demás equipos que tienen calidad todos indiscutiblemente pero fundamentalmente las últimas décadas el caso de las águilas imponerte a las águilas el escogido tradicional rival de ustedes también desde que tú era jugador también quedar en el camino no es tarea fácil dirigir y ganar si hace es una temporada un poco diferente si señor dos equipos tuvieron la mejor ventaja pero ambos equipos hemos jugado bastante bien y atribuye que hemos marcado diferencia pero al final de todo siempre hemos salido al terreno a darle el 100% que puede pasar ahora no vamos a comenzar de cero ya en lo que es el la próxima semana en el round robin el todo contra todos como estará ya ese plan de trabajo josé bueno seguimos con la misma idea posiblemente haya cambio pero estamos tratando de seguir el mismo dos sistemas de juego el mismo entusiasmo y creo que lo primordial salir el entusiasmo la entrega de cada uno de los muchachos y la unión que hay en el equipo es lo primordial que hace que todo fluya más fácil tú que fuiste un jugador de grandes ligas veterano también que tuviste en grandes ligas el tener el caso de un capitán como como emilio bonifacio pero en las condiciones que está bonifacio desde mucho grado ahora sí claro yo lo he dicho del primer día de entrenamiento boni ha venido ha estado siempre muy buenas condiciones físicas eso lo ha ayudado a él a que se mantenga en el juego y que siga contribuyendo de la manera que lo ha hecho yo he dicho que él no se ganó nada él simplemente hizo su trabajo y se lo ganó se envía el segunda base que tú lo ha estado alternando master boni el italiano estadounidense mira ese muchacho tiene unas habilidades que te ha resuelto mucho ahí sí sí tuvo un tiempo que no jugaba tanto por las mismas situaciones de la liga donde muchas veces el norteamericano llega aquí las cosas le cambian un poquito pero sabemos el tipo jugador que está está respondiendo al tipo jugador que es y no está facilitando las cosas el súper prospecto de nosotros de los mecs el ron y mauricio háblame un poquitito tú que estado más con él directamente ahí soy ron y es un jugador que viene adquiriendo mucha experiencia cambio distinto y ha hecho un trabajo sumamente extraordinario ahora sus organizaciones no ha pedido que lo usemos en diferentes posiciones y hemos estado haciendo eso y él se ha adaptado bastante bien tú que fuiste firmado con mucho el stock si mal no recuerdo verdad que así en grandes ligas fue con la taja y entonces por después te volviste también ahora se llama multiposición te volviste jugador también de primera de segunda hasta tercera jugaste esto es beneficioso para los jóvenes verdad sí claro le abre oportunidades de jugar en diferentes posiciones cuando uno es simplemente de una posición eso limita esa organización es a usarte si no hay el cupo pero cuando uno puede jugar diferentes posiciones y puede batear en el juego hay más puertas que se le pueden abrir jose tú que fuiste short stock y jugaste otras posiciones hay que hacer una adaptación mental verdad en el caso de mauricio ahora en tercera que lo vi si la única diferencia es que cuando uno juega el short stock y ya lo ha jugado bastante se le es más fácil moverse a otra posición creo que el short stock es una de las posiciones más difíciles donde atribuye más el atleticismo de un jugador y por eso cuando uno es movido a otra posición es mucho más fácil tendrás a mauricio para de aquí hasta el final verdad sí claro claro le hemos dado el día de ayer y el día de hoy de descanso ha jugado casi todos todos los partidos entonces necesitaba ese descanso y por la posición que estamos no pudimos darle el lujo de dejarlo fuera que descanse y que esté listo para entrar como como estaría trabajando entonces lo que es la rotación abridora valdez este muchacho roger si normalmente la rotación comenzaría de la manera que la hemos estado usando entre valdez moyers y rogers serán los tres primeros partidos correcto a veces la gente me pregunta cuando yo estoy narrando y te veo digo bueno pepe antonio que siempre digo pepe antonio por josé y josé antonio y el primo y allá yo lo dije a aprobar a yuri si somos primos su mamá y que te lo explico lo que verá que somos primos de de uniprofar si así es la mamá de él es oferman y por ese lado venimos siendo primos al final de todo sí porque este apellido como dicen como hicimos loco colo viene a través de la ascendencia en la isla y de los ingleses sí así es correcto el tuyo oferman el de por el de el de alfredo griffin el mismo rico kart y jorge bell son apellidos que vienen siempre de otro lugar de otro lugar ya lo sabe este es el primo de verdad que lo dijo que delante de mí de uniprofar digo yuri el primo de él porque él es más veterano que yuri bueno jose por lo mejor para ti te lo deseamos y para que te despide de tu fanaticada que te sigue también en los eeuu y en todas las islas sea un placer de estar aquí en el programa y de verdad saludo para todas esas fanaticadas especialmente a los tigres del isey correcto por un abrazo así nos vamos guantó tri